Hola chicas, ¿cómo están? Antes de empezar, yo quería animarlas a seguir adelante. Cada día es una gran lucha. Mi nombre es Pamela Zárate, yo nací en la Sierra de Perú, un lugar que se caracteriza por la predominancia del machismo. Estudié la primaria y secundaria en un colegio de mujeres porque mis papás tenían planeado para mí que me dedique o siga una vida religiosa. Sin embargo, yo postulé en la universidad, ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y ahí empezaron los retos porque en su mayoría mis compañeros eran varones. Para mí era muy difícil relacionarme, era muy tímida, muy sumisa. Sin embargo, pude enfrentar esas situaciones. Yo ocupé puestos de liderazgo en la universidad. Yo me gané una beca para estudiar en la Universidad de Brown en Estados Unidos a través del programa para el fortalecimiento de la función pública, que es un programa internacional. También estudié en Brasil, estudié en España. Siempre he querido hacer línea de carrera en el sector público. Ha sido un poco difícil porque he sido en muchas ocasiones víctima del famoso techo de cristal. Sin embargo, yo nunca me he dado por vencida y he ocupado un puesto jefatural en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de mi país como jefe de un programa social. Actualmente trabajo como inspectora laboral, que es una carrera reconocida por la OIT. En su mayoría esta carrera es ocupada por varones. Sin embargo, yo he postulado para ingresar al puesto y me siento muy satisfecha de la labor que realizo, puesto que yo verifico que no se vulneren los derechos laborales de las personas. Veo el tema de discriminación remunerativa. En su mayoría son las mujeres quienes son víctimas de ello, ya que los varones y las mujeres tienen las mismas habilidades, tienen la misma experiencia laboral, tienen el mismo conocimiento. Sin embargo, los varones ganan más sueldos que las mujeres. Entonces yo lo que hago ahí es intervenir y verificar y velar para que exista igualdad de derechos. También intervengo en el tema, por ejemplo, si no se le permite ascender a una mujer, pese a que tengan las mismas habilidades, las mismas actitudes, realizamos esa labor. Para mí es muy gratificante poder ayudar a otras personas que en algún momento estuvieron pasando por lo que yo pasé. Actualmente yo soy vicepresidenta de una red internacional, que es la Red Andina para el Servicio Público, que está conformada por cinco países, por Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esta red está conformada por profesionales quienes se dedican a lo público y desde sus actividades lo que nosotros buscamos es prestigiar la función pública y también inspirar e incentivar a que más jóvenes apuesten por lo público y otorgarle valor al servicio público. Bueno, chicas, es bastante cortita mi experiencia, no quiero extenderme, solamente quiero animarlas a que continúen adelante en los sueños que tengan, en las aspiraciones que tengan. Ser mujer es difícil, es difícil, es duro, pero nosotras podemos, nosotras podemos salir adelante, vean en mí a una amiga a la que pueden hacerle las consultas. Si tienen algún problema laboral, algún problema legal, me pueden consultar, yo gustosa les puedo ayudar porque es prácticamente la labor que yo realizo día a día desde mi trabajo y eso es lo que a mí me satisface mucho. Cuídense mucho y un abrazo.